vamos aquí uno de los carros de la gmc está bonito cuando viene está bien chiquito vale es una chevrolet sonic lt vamos a ver cual es esta chevrolet equinox vale 30 mil dolares es una chevrolet equinox vamos a ver que año es vale no se si se mire vale 30 mil dolares es año 2021 esto es una chevrolet 2021 tracks es chiquita la pantalla no me gusta como se siente no se siente bien vamos a ver si esta bonito esta bien está bonita la forma chevrolet tracks 2021 otra tracks igual pero de otro color chevrolet tracks vamos a ver la de nally hd esta pica esta muy bonita vamos a ver si esta bien esto sera aqui se puede mira miren que lujo tiene unos poquitos tiene unos poquitos aqui duramax wow esta bonita esta pica tiene una big scoop vale 76 mil 800 dolares esta mas cara es 20 20 yen si cierra de nally la lujosa hay hay para que lo puedan ver focos tan bonitos que tiene esta es una buena car echa de gasolina what the y esa ahora vamos a ver la chevrolet silverado tambien es del año chevrolet silverado ya entonces tiene un escalon aqui para subirse 2021 2500 hd vale 55 mil dolares esta cerrado la yensi se mira mas lujosa z71 esta bonita esta pica no esta mal alison transmission duramax esta bonito el carro me gusta 2500 hd ahora que sigue vamos a ver la silverado que esta allá bueno vamos a comenzar con estos los eletricos este es un VOLT EV este es un VOLT EV VOLT EV vamos a ver si esta abierto no pero esta trae la pantalla mas grande vale 40 mil dolares este es un VOLT EV este es un VOLT EV este es otro VOLT EV este es otro VOLT EV para no perder tiempo vamos a ver una gmc 2021 underground wow mira bonito Estas están bonitas Tairrines Color negro Está bonito este carro SLE Mi mamá tiene unas de estas Pero en color negro Pero el color blanco le queda mejor Vamos a ver la parte de atrás No sale tan caro Ulis Como 350 dólares Para hacer Ulis Esta es una Chevrolet Silverado Creo que es de 6 cilindros RST Hay unas llantotas 2021 Silverado 48 mil dólares Esta cara Esta cerrado Lo podemos ver Silverado Carazo este Pero la verdad Está más bonita La 2018 Vamos a ver estas Este es todavía más potente Es un 3500 HD Una Jim si cierro No perdón No perdón Esta vez Oh Ay perdón 2021 Silverado Y vale No sé si se puede ver en la cámara No se puede ver Pero vale 56 mil dólares Ahí está por dentro Está cerrado Los espejos Y ya tiene unos foquitos Rellenos Alison Durama Yo creo que para el aire caliente Para que salga el aire caliente Está bonito Esta es otra Silverado Chévere Silverado Z71 Esta es de una cabina Enmedia Vale 58 mil 610 dólares A ver Déjame ver Está bonito No se puede ver Oh No se puede ver Huele a no Nuevo 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 Está altísimo Está picado Está bonito No está mal Si lo quieren ver mejor Ya está oscureciendo Amigos Por eso no No se puede ver bien Pero aquí está La cabina y medio Pues está chiquito Pero aquí está La Silverado Otra Chevrolet Silverado 2500 HD No Mimmo Z71 Duramax Igualita que las otras Vamos por la otra Esta es una Chevrolet Silverado También pues 2021 48 mil dólares Vale Vamos a ver si está abierta Vamos a prenderlo Para que lo puedan ver Amigos No se puede prender Está bonita Está mejor que las otras Está más bonita Está grande Está espaciosa Lo cromado lo hace ver Muy bonito Las llantas Muy bonita la Picap Chevrolet Silverado LTE Y las Picap nuevas Tienen un espejo allí Que se abre No Más bien De 2018 para abajo No se puede abrir Y casi no hay carros Por la pandemia Como pueden ver No están haciendo carros Casi Es lo malo Si no les enseñaría más Para que miren más carros Pues lo mismo Gyms y sierras Acá Vamos a ver este Este carro está nuevo Este es un Este es un XT5 2021 Está cerrado Está muy bonito XT5 No es caro La verdad Ni sé qué son Pero Está bonito Es un Build Casi no hay carros De estos Ya casi no hay carros Amigos Voy a terminar Este video Porque Vale $37,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 Oh si está abierto Amigos Aquí lo pueden ver Miren que bonito Pantalla Tiene un reloj allí Un bonito carro Está espacioso Y pues allá son puros carros Iguales Esa es otra GMC Gris Pues es Terrain 2021 $37,000 Vale No está abierto Está bonito la forma Acá atrás SLT Terrain Muy bonito Pues allá son los mismos Vamos a Estas son las picadas Nuevas Esta es Estas son las GMC Sierra Nuevas Esta muy bonita Esta GMC Nueva Nuevecita Está muy bonita Esta picada La mejor es que La Silveral Esta es donde gana La Silveral Porque Vale $35,000 $405,000 $20,000 $21,000 $15,000 Está bien bonito Así no se mira Pero está la pantalla Chiquita Oh wow Esta picada Está muy bonita Es que Le falta Unos rindes Más bonitos Pero Muy bonita Esta picada Una Silverado Básica De una cabina Silverado Silverado Chever Vale $28,000 Pero Pero Ya Con todos Los Esos Vale $30,000 $30,000 $20,000 $20,000 $20,000 Si el gara Este es Este es Este es Este es Muy bonita Otra GMC Esto es Otra GMC X31 Afro SLE Está bonito Tiene Rines Está cerrado Pero Y este Si está En pantalla Grande No se puede Pero Si está En pantalla 5.3 V8 Vale $20,000 $20,000 Y si cierra Vale $46,000 Y listo Amigos Aquí termina El video Estos son Todos Los carros Si quieren Un carro Pueden Venir A Chevrolet Buke Gymsy Cadillac Imperial Valley Aquí Los